Bueno, Fernando, desde la provincia se continúan presentando distintos planes en los cuales tienen todavía la posibilidad de acceder para hacer una inscripción y que tienen que ver con programas de empleo. Sí, a través del Ministerio de Empleo y Familia del Gobierno de la provincia de Córdoba se ha relanzado este nuevo plan, que en realidad este plan que es el PIL, que es el programa de inserción laboral, que la verdad que ha dado muy buenos resultados y que tiene que ver con la incorporación de mano de obra calificada en diferentes sectores productivos. En ese sentido, el programa contempla la posibilidad de que se incorpore gente al sector de nuevas tecnologías, por ejemplo, desarrollo de informática, software y demás, en diferentes empresas inscriptas en ese rubro, como así también, por ejemplo, en industria lechera, en asistencia agropecuaria, hay un montón de rubros que están aceptando este tipo de programa de empleo, que realmente es muy interesante porque consta de dos partes. La primera, la contraprestación de la ayuda laboral, digamos por cuatro horas diarias de cinco días a la semana, pero también una cuestión de formación y de especialización que contribuye a que el pasante o la persona o el joven que se incorpore pueda hacerlo, no solamente por una cuestión de beneficio de trabajo, sino de conocimiento y de toma de experiencia en su rubro. Así que son programas muy interesantes, son programas que están abiertos, la inscripción, bueno, las empresas para el programa de nuevas tecnologías todavía se pueden inscribir, y para la cuestión de los agropecuarios tienen los postulantes, tienen tiempo hasta fines de año, hasta diciembre, para poder incorporarse. Realmente invitamos a la gente a que ingrese a la página de empleo y familia en los programas PIL, busque su rubro, digamos, y se inscriba porque realmente son programas muy interesantes tanto para el empleador como para el beneficiario. Fernando, ¿cuáles son esos requisitos que deben cumplimentar los postulantes? En realidad los postulantes dependen de cada uno de los sectores. En el caso de las nuevas tecnologías, seguramente tienen que ser jóvenes que estén estudiando o que hayan tenido alguna formación en nuevas tecnologías o que las empresas lo puedan recibir como postulantes en ese sentido. Por ahí hay gente que tiene algún avance en estudios al respecto y otros que están comenzando, pero si la empresa que está inscrita lo acepta puede ingresar a ese servicio. Lo mismo con los agropecuarios y los lecheros, así que sería cuestión de cada uno ir viendo la empresa donde podría ir a desarrollar y hablar con la gente de la empresa si es recibida ahí. Hablemos de las empresas que se posturan para recibir, en este caso, a estos potenciales trabajadores. ¿Cuáles son los requisitos y todos pueden? Sí, en realidad hubo un tiempo para inscripción de empresas dentro del programa. Hoy está abierta la inscripción de empresas de nuevas tecnologías, por ejemplo, que los requisitos son muy simples, son empresas que deben estar registradas en la inscripción de la FIBO, de monotributo, dentro del rubro de nueva tecnología, por ejemplo, de desarrollo del conocimiento. Entonces, si están inscritas dentro de ese rubro, pueden ser pasibles de recibir beneficiarios del plan PIL, en este caso. Vamos a hablar de las obligaciones que tiene la empresa con este empleado. Bueno, de ahí está un componente que tiene que ver con la formación, con la cuestión de la capacitación que se le pueda brindar y que pueda ser una experiencia no solamente laboral, sino laboral de formación. Así que tiene que ver con que las tareas que se les asigne a las personas que están bajo este programa estén vinculadas a, digamos, al rubro. Y particularmente, o sea, ¿qué digo con esto? Si es una empresa de software, no puede hacer a través del PIL, contratar a gente que haga mantenimiento o limpieza, sino que tiene que ser alguien que trabaje en el desarrollo del software, que es el propósito de esto. Porque tiene que ver una parte de conocimiento y una parte laboral. Después tiene una contribución, como en el caso del PPP, con el caso del PIL y demás, tiene una parte que paga el Estado y una parte que paga la empresa, para lo cual tiene que designar una cuenta, un número de CBU, a donde va a ser el pago del componente, digamos, del empresario. Realmente son programas que los empresarios lo han tomado muy bien, que entienden los beneficios que tiene y que además de eso entendieron la dinámica y que este sistema, bueno, siempre lo hablamos, la tecnología ha posibilitado que sea mucho más dinámico, la comunicación, que ya no haya formularios, que se haga todo online, tanto sea de la inscripción desde la empresa como de los postulantes, y después la operatoria también es online. Entonces el depósito del componente de la empresa se hace vía online y el cobro de parte del beneficiario también. Así que son sistemas que están funcionando muy bien y que son programas que realmente vinieron para quedarse y que sirven enormemente para la formación profesional y primeras experiencias laborales en una cuestión tan particular. Fernando, ¿de cuánto es la duración, en este caso, del contrato que se haría? Y si existe la posibilidad de que, por cualquiera de las partes, ya sea del trabajador o de la empresa, que pueda solicitarse la baja a este plan. Sí, es como la dinámica y el formato son muy parecidos al PPP, que digo, hago esa referencia porque por ahí es el más conocido. Entonces uno como empresa tiene, la inscripción es un año, la vigencia es de un año del empleado y de la relación laboral a partir de este programa, y después tanto el empleado como el empleador pueden solicitar la baja fundamentando el porqué. El empleado quizás porque tiene otra oferta laboral, tiene algún problema de lo que sea, no cumplió, también tiene la posibilidad de decir, mira, la empresa no me está dando lo que el programa exige, que es formación en particular en este tema, con lo cual puede hacer su pedido de baja o su pedido de cambio de empresa en su momento. Es un formulario digital muy simple, y por el lado de la empresa también pueden hacer, a ver, el planteo de decir, miren, no cumple la persona, el beneficiario no está cumpliendo con la obligación de las cuatro horas, del horario, de la dinámica de trabajo, que también es lógico, las relaciones laborales se van dando de diferente manera, pero tiene que haber, y estos programas tienen la posibilidad que tanto sea de una parte o de la otra puedan solicitar la baja o el cambio o el ajuste de este sistema. Son, insisto, son programas que funcionan, tened en cuenta que casi el PPP va a cumplir casi 20 años, es un programa que se ha venido modificando y ajustando a lo largo del tiempo, y estos programas, tanto el PIL, como el PILA, como el PORMI, son programas que nacieron ya más adelantados y con varios, digamos, de estos ajustes ya realizados, con lo cual funcionan muy bien. Es digno de aprovechar, en épocas donde conseguir trabajo es complicado y en épocas donde dar trabajo es complicado, estas herramientas realmente son muy aprovechables.